10 trucos para eliminar la celulitis rápidamente. Son consejos super efectivos. Toma una alimentación lo más sana y natural posible. Cereales integrales, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, semillas... Evita los precocinados, la comida rápida, la comida demasiado procesada, las grasas saturadas... Porque tienen muchos aditivos que generan toxinas. Y estas toxinas empeoran la celulitis. Reduce el azúcar y los alimentos que la contienen. Y también las harinas blancas. Porque estos alimentos se convierten en grasa muy fácilmente. Utiliza métodos de cocción más suaves. No utilices fritos, rebozados y salsas. Reduce la sal porque provoca retención de líquidos y ésta empeora la celulitis. Sustitúyela por especias. Cuidado con el estreñimiento que dificulta la correcta eliminación de las toxinas... Y empeora la celulitis. Toma muchos alimentos con fibra. Bebe 2 litros de agua al día. Un truco es que bebas medio litro de agua nada más levantarte. Eso depura muchísimo. El agua te ayuda a eliminar las toxinas que tienes acumuladas. Y si tomas agua con limón en ayunas, todavía depuras más. Evita las bebidas azucaradas, refrescos, zumos de bote... Que además de azúcares, tienen todo tipo de aditivos y te van a empeorar la celulitis. Reduce el alcohol y no tomes más de una o dos tazas de café al día. Toma infusiones, eso sí que te va muy bien. Las que mejor van para la celulitis te las pongo a continuación. Puedes tomar dos o tres tazas diarias de alguna de ellas. Evita en lo posible todo lo que te pueda perjudicar la circulación sanguínea, sobre todo en las zonas sensibles a la celulitis, como las piernas. Evita los pantalones demasiado ajustados, los tacones altos. No te sientes demasiado tiempo con las piernas cruzadas. Si en tu trabajo tienes que estar sentado mucho tiempo, procura levantarte a menudo y mover las piernas todo lo posible mientras estás sentado. Tampoco es bueno estar de pie mucho tiempo sin moverse. Otro truco es que seas muy activo en tu vida diaria. Aprovecha todas las ocasiones que puedas para moverte y para caminar. Cuidado con el estrés y la ansiedad que te hacen acumular más grasa. Y trata de dormir bien. El dormir mal también te hace acumular más grasa. Reduce en lo posible el consumo de tabaco. El tabaco te va a empeorar la celulitis. En la ducha aprovecha hacer un último aclarado con agua bien fría. Aplícala sobre la zona con celulitis para mejorar la circulación y tonificar los tejidos. Los anticelulíticos orales son unas pastillas que son preparados naturales a base de plantas que favorecen la eliminación de la grasa, las toxinas y el agua acumuladas. Mejoran la circulación y desinflaman la zona con celulitis. Y mejoran el aspecto de la piel, la dejan más suave, lisa y tersa. Son bastante efectivos. Hay muchísimas marcas. Los venden en supermercados grandes y en farmacias. Te recomiendo que los compres en farmacias. 2. Haz ejercicio cardio. Para la celulitis lo que mejor va es el cardio de bajo impacto, o sea sin saltos, y larga duración. O sea, haz una hora al día de este tipo de cardio. Cuidado con el cardio con saltos. Los saltos excesivos pueden empeorar la celulitis, ya que perjudican la circulación venosa que es un factor que causa celulitis. Lo mejor es cardio bajo impacto, sin saltos. Pero lo que te digo, de larga duración, sobre una hora al día. En mi canal, en la sección cardio, tienes muchos vídeos de cardio bajo impacto y también de baile que te ayudarán. La celulitis es una combinación de agua retenida, grasa y toxinas. Pero además es muy frecuente que en la zona afectada por celulitis tengas flacidez. Con lo cual el aspecto de la zona empeora. Para eliminar esa flacidez y mejorar muchísimo el aspecto de la zona con celulitis, tienes que hacer tonificación. La tonificación endurece esa zona, la pone más firme, mejora mucho el aspecto de la zona con celulitis. Y cuanta más masa muscular tienes, más grasa vas eliminando, con lo que te ayuda a ir eliminando la celulitis, el tener más masa muscular. Aparte, al trabajar los músculos, aumentamos la circulación en esa zona, reducimos las toxinas acumuladas y activamos el metabolismo. Así que varias veces por semana, haz ejercicios para tonificar esa zona. En mi canal, en la sección piernas y glúteos, tienes muchísimos vídeos. Hay muchos otros ejercicios que te ayudan. El yoga, el pilates, que mejoran la circulación, el baile, la bicicleta, la natación... Incluso el caminar. Simplemente caminando una hora al día, vas a eliminar celulitis seguro. Las exfoliaciones te ayudan a alisar la piel y a mejorar el aspecto de la celulitis. Van muy bien los cepillados en seco. Puedes usar un cepillo como este, o un guante de cream, o una esponja vegetal suave. Te haces 5 minutos diarios de masaje en seco hasta que la piel esté bien roja. Insiste donde tienes más grasa al hacer el masaje. Hazlo un poquito fuerte. Ya te digo, unos 5 minutitos diarios, poquito más, es suficiente. Aparte, te puedes pasar el guante de cream con la piel mojada en la ducha y esto te va genial. Pásalo por la zona con celulitis durante varios minutos, varias veces por semana. Las exfoliaciones y cepillado en seco te van a mejorar la circulación, a alisar la piel y a mejorar mucho el aspecto de la celulitis y también te ayudan a ir eliminando la grasa. En la ducha también te puedes hacer otro tipo de exfoliaciones con las combinaciones que te pongo aquí. Utiliza cremas reductoras, dos veces al día, una vez por la mañana y otra por la noche. Mejoran la calidad de la piel, la alisan, le aportan firmeza y ayudan a reducir la celulitis si somos constantes. Aunque no hacen milagros. Póntelas con un buen masaje hasta su completa absorción. Compradas en farmacias son mucho más eficaces que las de supermercado. ¿Cuándo puedes ponerlas? Son especialmente eficaces si las pones antes de una rutina de ejercicios. Y también si las pones justo tras exfoliarte la piel. Pero hay que ser constantes con estas cremas, hay que ponerlas siempre. No es ponerlas un mes o dos y ya está. Hazte masajes. Los masajes favorecen la movilización del agua, la grasa y las toxinas retenidas en la piel. Que son devueltas con el masaje al torrente sanguíneo para ser eliminadas. Conviene que los hagas a diario en las zonas afectadas por celulitis un mínimo de 20 o 30 minutos. Combinando movimientos manuales, circulares, de amasamiento, pellizcos, alisados... En los centros de belleza una cosa que hacen mucho es masajes con bolas. Cogen dos bolitas, una cosita así, de grandes. Una o dos normalmente con dos bolas. Entonces se ponen las dos bolas en la mano y te van haciendo como masajes con las bolas. Es un masaje muy eficaz que podemos hacer en casa de dos maneras. Podemos hacerlo con dos nueces, ¿vale? Ponemos dos nueces en la mano y nos vamos haciendo así. O también con dos huesos de aguacate. Los huesos de aguacate son así redonditos, de ese tamaño más o menos y lo mismo. Las nueces si queremos las podemos poner dentro de una media o de un calcetín así que sea muy finito. Incluso podemos poner más de dos nueces. Podemos poner tres o cuatro, las ponemos ahí dentro y con eso nos podemos hacer un masaje estupendo. Y también es muy eficaz en lugar de nueces, que son así más grandes, poner avellanas. Las avellanas son más pequeñas. Podemos poner pues más, unas a lo mejor siete, ocho, diez avellanas dentro de una media o dentro de un calcetín muy finito. Lo cerramos bien para que no se salgan y con eso nos podemos hacer un masaje estupendo que nos va a poder romper bastante los nódulos de grasa. Lo hacemos apretándose un poquito con masajes circulares. Si no quieres hacer el masaje manualmente, hay muchos aparatitos muy baratos de este estilo que venden en hipermercados, en páginas web, en perfumerías, que te ayudarán a hacer el masaje. Son muy efectivos. El que yo tengo es este, míralo. Mi testimonio es que son muy efectivos estos aparatitos. Siempre cuento que tras mi embarazo me quedó muchísima celulitis y tras un mes de hacerme un masaje diario de alrededor de 40 minutos con un aparato como este, la reduje muchísimo, pero muchísimo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Debajo de este vídeo, en la caja de información, os pongo links a otros vídeos que os van a ayudar. Os mando un beso enorme a todos y hasta muy pronto.